Pues estoy disfrutando al máximo, la verdad que es una experiencia que va a quedar siempre grabada, el compartir con tanta gente y con estos compañeros que tengo, la verdad que hace que los momentos sean más intensos, la verdad que ayer fue un juego tal cual lo esperaba y todo se dio para un poquito más al objetivo que tenemos, siempre tienes esa ilusión, ese deseo de poder estar en un mundial, de poder anotar gol mundial, ayer estaba, antes de salir a la cancha, muy concentrado, muy metido en lo que tenía que hacer, en lo que quería hacer para cumplir las cosas que había dicho, las cosas que había prometido. Antes de iniciar el partido, al hablar dentro de la cancha, eso fue lo que se dijo, que teníamos que estar bien ocupados de lo que nos tocaba y dejar las cosas de lado, lo que no pudiéramos hacer, también tener mucha paciencia, pasar a lo que pasara en el partido, teníamos que estar siempre juntos, unidos y concentrados en lo que queríamos. Entonces, eso nos ayudó también a no reclamar tanto las decisiones del árbitro, pero sabemos que esto sí es, al árbitro no le vas a ganar y no va a pasar nada. Sientes impotencia, sí, porque tú crees que los goles fueron válidos, pero al final de cuentas, él es el que manda dentro de la cancha. Como un partido importante dentro del mundial, dentro de los primeros tres que tenemos en la primera fase, es un partido muy importante porque es el anfitrión, es el que muchos dan como favorito, pero nosotros sabemos que se le puede ganar. Tenemos las herramientas suficientes, la calidad suficiente como para pelearle a quincea. Trato de leer un poco, de escuchar música, descansar, dormir, un poquito la fiesta. Ahora estoy leyendo un libro muy bueno que me regalaron, se llama La Cabaña. Está interesante, ahí como empecé. También de repente me pongo a jugar ahí en el iPad o bajamos a la sala de juegos, a jugar ping-pong, billar, no sé, lo que te dé el tiempo. Fíjate que nos llevamos todos muy bien, la verdad que es un muy buen ambiente dentro del equipo y todos están, puedes hacer una broma a quien sea y no se va a molestar. Entonces eso es parte muy importante para saber también que el equipo está unido fuera de la cancha y dentro de la cancha lo tiene que ratificar. El partido más importante va a ser dentro de la cancha, pero también hay que ganarles en seguidores, en que sigan a mi selección ahí en Twitter. Creo que les vamos a ganar a los dos. Lo más importante es el apoyo que he tenido siempre, que a pesar de que las cosas no iban muy bien, siempre estuvieron ahí atrás de mí, apoyándome y orientándome a que siguiera mis sueños, a que luchara por ellos. Mi casa, mi gente, es el pueblo donde vengo y pues estoy muy contento de haber crecido ahí. Tengo muy buenos amigos, la mayoría de mi familia vive ahí. Es un apodo más, es algo que con la gente me ha identificado a raíz del comercial y le agradezco también a la gente que esa muestra de cariño hacia mí que tiene. Un excelente club al cual voy a llegar y espero que vengan muchos goles en este nuevo reto.